Santa María Y lloré, cuando la vi que se marchaba No hubo poder, que su decisión cambiara Y hablé mi amor, en un mar lleno de lágrimas Y naufragó, una pasión que terminaba No lejos al mar, no quiero llorarla, pero la recuerdo Cuando se fue me pasaba hasta el aire, pero más tus besos A lo mejor La sigo amando y me duele saberlo Por eso voy A besar otros labios mientras lloro por dentro Mi corazón La sigo amando y me duele saberlo Abre mi amor, en un mar lleno de lágrimas Y náfragó una pasión determinada No le voy más que si quiero llorarla, pero la recuerdo Cuando te jugué me faltabas el aire, pero más tus besos A lo mejor La sigo amando y me duele saberlo Y por eso voy a besar otros labios mientras llego por delito Mi corazón Sufró una pena pero lo hace en silencio Porque cobró El amor que me daba cada cariño y beso Santa María Sí, sí, sí Sí, sí, sí